Entonces bueno, ya que vimos lo del jefe bipolar, pues vamos a imaginar ahora pues lo siguiente, o sea, tengo estas tres piezas que son exactamente iguales, o sea, todas tienen exactamente las mismas medidas, el mismo tamaño, todo es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia entre las tres piezas, que es la manera en la que se hicieron las operaciones, por ejemplo, aquí en esta pieza, esto se hizo con una operación de revolución, entonces esta se hizo con una operación especial donde se trabaja un croquis, que aquí lo voy a mostrar en la mitad del perfil, y este croquis se gira sobre su propio eje, y ya te deja lo que es la pieza final. Esta acá se hizo un poco más sencilla, donde pues la pieza como tal, lo que se hizo es que se trabajó un método que le llaman por capas, donde en este método por capas, pues se hizo lo que fue una primera extrusión para este cilindro, luego una segunda para este, una tercera para este, y una cuarta para este cachito de la punta. Entonces, a partir de estas cuatro extrusiones, pues ya se tiene lo que es la pieza final. Y en este caso de acá, se pensó un poquito más en el proceso de fabricación, esta pieza pues típicamente se va a fabricar con un torno, entonces aquí se hizo pensando en que bueno, se necesita primero lo que es una barra, y esa barra pues se va a empezar a maquinar. Entonces se hace lo que es un primer corte o desbaste, y luego ya se hace un segundo corte. Entonces ya con esto, pues ya tenemos también lo que es el resultado final. Entonces, normalmente yo pregunto en mi curso, de que a ver chavos, de estas tres piezas, ¿cuál se les hace la más eficiente? Y normalmente me dicen, ah pues la primera. Y algunas veces me preguntan, que bueno, ¿más eficiente como para qué? Entonces normalmente la primera se ve la más eficiente, porque pues como esta se hizo con un solo croquis, que se giró sobre su propio eje, en una sola operación, pues se ve como muy rápido, ¿no? Pues un croquis y una operación pues de volada. Y por otro lado, esta de en medio, que se ve como más laboriosa, porque es que un cilindro, y que el otro, y que el otro, o sea son cuatro operaciones, cuatro croquis, son más cosas, pues se ve como la más complicada. Y pues esta última, pues un punto medio, o sea, ni tan fácil, ni tan complicado. Entonces ya que vimos el video del jefe bipolar, pues aquí es donde pasa mucho esto. Que tú estás trabajando bien a gusto, llega tu jefe, y pues imagínense que aquí llega el jefe y te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que le quites lo que es este cachito de la punta. Ok, bueno, a ver, en esta, pues para hacer este cambio, pues bueno, voy a venir acá, voy a seleccionar esta de aquí, pues la tengo que borrar. Ok, sí, que se borre, esta también la voy a borrar. Ok, y esta de acá la voy a extender para que llegue hasta acá, y pues esta línea, pues la voy a recortar para que ya quede hasta esta altura. Ok, ya hice el cambio, y pues ya tengo la pieza donde ya le quité ese cachito. Muy bien, perfecto. En esta de acá, ok, pues necesito quitar este cachito, ah, pues bueno, selecciono esta operación, eliminar, y pues ya quedó. Bueno, igual, y pues quito también el croquis una vez, ya quedó. Esta de acá, que se hizo pensando en la fabricación, ok, bueno, a lo mejor aquí, pues hago un croquis nuevo, hago lo que es un circulito nuevo, le digo que me haga el corte, con una profundidad de tanto, y pues ya, le quité el cachito del final. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó ya que llegó el jefe bipolar a pedirme cambios? Pues que la primer pieza, que era la que se veía como la más fácil, la más rápida y todo, pues resultó que no fue tan fácil para modificar. Tuve que estar cambiando muchas líneas, recortando, y o sea, tuve que hacer más cosas para llegar a ese resultado. En la de en medio, que era la que se veía como la más fácil, perdón, la más difícil, al principio la más laboriosa, pues ahorita resultó que fue la más fácil. Que nomás seleccioné la operación y la borré. Y en la tercera, pues más o menos, igual tuve que hacer una figurita y cortar y demás, pero creo que aquí ya se demuestra un poco de que a veces lo que en un inicio se ve como más complicado, pues resultó que ya para los cambios, pues fue lo más fácil. Entonces, aquí lo que quiero que se empiece a concluir, ya que vimos, pues que las cotas afectan, que vimos que tenemos jefes que son bipolares y que nos piden cambios. Y que bueno, no, no vamos a poder aventar la compo, la fregada, o sea, sino que pues vamos a tener que hacerles caso. Entonces, lo que concluimos con esto es que, intención de diseño, de nuevo, cómo se debe comportar el modelo a la hora de hacer cambios. Necesito que sea simétrico, que sea centrado, que sea flexible, que no sea flexible. O sea, cómo se tiene que comportar, qué me va a pedir el jefe, qué me pide el cliente, cómo se va a fabricar, cómo se va a acomodar, cómo se va a ensamblar. Lo que es la intención de diseño, a mí me gusta llamarle como la ingeniería del diseño. Porque muchas veces te preocupas por la ingeniería de la pieza, que tenga un cierto peso, que sea de un cierto material, que aguante lo que es una cierta carga, que quepa en un cierto espacio, que una o dos piezas o lo que sea. Muchas veces te preocupas por la ingeniería de la pieza, pero casi nunca se preocupan por la ingeniería del diseño. Que esa ingeniería del diseño es, cómo vas a hacer los croquis, en qué plano los vas a poner, cómo vas a hacer las operaciones, qué vas a hacer primero, en qué orden vas a hacer las operaciones, cómo las vas a relacionar entre sí. Entonces, hay muchas cosas que nosotros nos tenemos que preguntar y que nosotros tenemos que ver antes siquiera de empezar el diseño. Entonces, mientras más caso me hagan de darse un tiempo para analizar la pieza antes de poner a hacerla, pues les va a ir mejor. Y de hecho, no solo les va a ir mejor en la vida, sino por ejemplo también en la certificación. La certificación profesional se trata precisamente de planear las piezas y hacerlas bien desde el principio. Si no las haces bien desde el principio, la vas a reprobar seguro. Y bueno, aparte de la certificación, o sea, si no las haces bien desde el principio en la vida, también vas a reprobar. Entonces, tengan la noción de que se deben de dar el tiempo para analizar la pieza antes de ponerse a fabricarla, bueno, a diseñarla. Y les va a pasar que se tarden a veces más tiempo nomás en pensar la pieza que en hacerla. Por ejemplo aquí, vamos a terminar este ejemplo. ¿Qué pasaría si otra vez llegara el jefe bipolar y me dijera, oye, no sabes qué, déjalo como estaba? Ok, pues bueno, en esta, pues ya cuando tienen experiencia, ya cuando se la saben, pues ya conocen el famoso control Z, Y aquí pues le voy a dar control Z, y control Z, y control Z, y control Z, y pues bueno, ahí ya deshice todos los cambios y ya la dejé como estaba. En la de en medio, pues control Z, y ahí está. Y la última, control Z, control Z, bueno, control Z ya quedó, pues nomás voy a dar unas adicionales para quitar el croquis. Pero bueno, por ejemplo estas dos, o sea, yo creo que estas últimas dos, pues fueron más o menos igual de dejar como estaba. Pero esta, incluso para el control Z, pues fue un poco más laboriosa porque tuve que deshacer muchos cambios. Entonces aquí, pues concluimos que para lo que me está pidiendo el jefe, pues la de en medio fue la mejor. Ahora, si yo ya sé que el jefe lo que me va a pedir es nomás que quite ese cachito, podría mezclar lo mejor de ambos casos. Podría ser los tres primeros cilindros con un croquis de revolución, y este cachito, pues agregarlo nomás como una operación adicional. Y así yo ya tengo la flexibilidad de poder prenderlo, apagarlo según como me lo pide el jefe. Les cuento otro caso que a mí me tocó alguna vez.